Bueno, fin de semana con la actividad y con las escuelas municipales. Sí, exactamente. No solo con las escuelas municipales, sino todas las escuelas de fútbol de Dianfune han sido invitadas a un encuentro que se realiza de Dianfune se mueve. Dianfune se mueve. Sí, sí. Van a participar, creo que hay confirmadas ya siete escuelas de Dianfune que van a participar con categoría 2011, 2010, 2009, 2008. En el anfiteatro desde las diez de la mañana. ¿Es competitivo o es más recreativo? No, no. Son recreativos. Son encuentros recreativos. No son competitivos. Vamos a pasar, vamos a compartir entre todas las escuelas. Después una merienda tarde también, como el tercer tiempo. Vamos a hacer una entrega de unos premios a todas las escuelas participantes. Y la idea es que los chicos hagan deporte. ¿Cómo están funcionando, cómo están trabajando las escuelas municipales en general? Y bueno, yo hace semanas te contaba de que la escuela municipal de básquet estaba por participar. Bueno, ya nos llegó la invitación oficial para este sábado, para viajar a Cruz del Eje a participar. Y el viernes que viene juega ya la primera de Dianfune, municipal, juega de local en Dianfune. Así que los invito a todos a compartir ese día. Se ha reactivado bastante la actividad. Se ha reactivado, pero de una forma increíble como ha crecido. Ya tenemos más de 80 alumnos. Así que es realmente emocionante ver la cantidad de chicos, el compromiso y las ganas que tiene. ¿Próximo sábado entonces? Próximo sábado. ¿A partir de qué hora? Desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas. Fútbol infantil.